¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bien la vio! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Maradona! ¡Recibe el balón! ¡Se desta la buena o no! ¡Avanza Higuaín! ¡Mateus! ¡Rakitic! ¡No! ¡No! ¡No va a llegar esa bola! ¡Víctor Cuesta! ¡La patea hacia adelante! ¡Ninguno de los equipos ha sido capaz de romper el insoportable 0-0! ¡Se tropieza! ¡Thiago! ¡Y ahora la tiene Messi! ¡Busca colarla! ¡Mateus! ¡No va a meterla! ¡No va a meterla! ¡Abra córner! ¡Buen despeje! ¡Recibe el pase en el área! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Pica el esférico! ¡Ha encontrado el espacio en la banda! ¡Pase cruzado de Higuaín! ¡La devuelve dentro! ¡Messi! ¡Y devuelve la pelota al centro! ¡Intenta filtrar! ¡El desafío es muy injusto y se indica vuelta! ¡Messi! 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 Maradona! ¡Messi! Rakitic, le envía larga Thiago La juegan con el guardameta La ha recuperado Pjanic Thiago Busca colarla Pelota larga, solo que no pasó nada Se emplea a fondo en el costado Central Corazón, Messi A ver si para la próxima Acá no tuvo suerte Tenían muchas opciones dentro del área Qué buen juego ofensivo Cambio de juego Qué bien bajó la pelota Salió del terror de juego Esta es la oportunidad para Messi ¿Quién puede seguirlo? ¿Quién puede seguirlo? Pega un centro Qué cabezazo bestial Les faltó precisión con la cabeza Y la recuperan tan pronto como la perdieron Karol Karol Es de manos Cambio de juego hasta donde está este hombre Pelota bien jugada Pelota bien jugada para... No bueno la cabeza de este tipo parece un martillo Vuelve intentando Esta jugada fue grandiosa con disparo a portería incluida Qué buena visión, este es un grandísimo pase elevado Víctor Cuesta Karol Cristiano Ronaldo Pellegrini Pelota al hueco Qué bien la vio Cambia la jugada hacia Cristiano Ronaldo Pase Cruz Impactante cabezazo Una atajada fantástica Esta no es una atajada cualquier Puede que esta sea la última jugada de los primeros 45 minutos Enorme cabezazo El árbitro pita ese final del primer tiempo Este equipo ha jugado muy bien Cerró la primera mitad de forma Excelsa Los jugadores necesitan mantener esta concentración Hasta el descanso Y por supuesto la segunda mitad En pocas palabras ha sido un choque extraordinario Al que solamente le falta el gol Se duro durante el segundo tiempo Mira cara La segunda mitad de forma Volvemos a las acciones. No se movió el marcador en la primera mitad. A ver ahora. Mateus. Pjanic. La controla Gabriel P. Vaya duelo. Ya la tiene de nuevo. Maradona. Pjanic. Maradona. La mete por ahí. Curtó el balón. Y el saque de esquina. Un despeje, digamos, decente. Mateus. Aprovecha el espacio abierto. La ha golpeado en largo. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Maradona. Maradona. Tiene un largo trazo hacia adelante. Busca colarla. Comienzan a construir con Higuaín. Y ahora va largo. Diago. Qué bien la paró. Maradona. Ambos equipos han conseguido anular las jugadas del otro. Pjanic. Diago. Qué desperdicio. Y ahí va una pelota larga. Y va para adelante. Pellegrini. La recupera otra vez. Pelota con Higuaín. Le pega desde ahí. Golazo tremendo. Como dirían los italianos. Lo que hizo este portero es una verdadera vergogna. Qué barbaridad, señor Martinori. El portero es tan malo como usted. Le regaló el gol. Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. Cavani. Se suba a las acciones para inyectarle ritmo al partido. Siempre es bueno tener a alguien en la defensa dispuesto a darlo todo. Gol. Ese dispuesto. Qué golazo, doctor García. Ahora están arriba por dos. Este grandísimo rompimiento que termina en gol es un ejemplo de manual de cómo se debe jugar a la contra. No debe haber una mejor manera de responder a la llamada del entrenador que esta. ¿Alguien lo duda? ¿Qué manera de presentarse? El encuentro está a dos a cero. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. Y eso podría ser un gran problema. El equipo levanta muros por toda la cancha. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Diago. Messi. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Y ahora ya tienen la pelota. Y la controla Gabriel P. ¡Vaya descuido! ¡Impresionante disparo! ¡El balón está en las redes! ¡Es un golazo! ¡El partido se pone muy atractivo y solamente hay un gol de diferencia. Una pequeña distracción y le sacan provecho. Es innegable que hubo suerte, pero también es lo bueno de jugar con la presión a tope. Tarde o temprano llega la oportunidad. ¡No! ¡No! Es hora de meter piernas frescas y los dos equipos lo hacen. Solo hay un gol de diferencia. Hicieron un gran trabajo para reducir la diferencia. Si son pacientes, se les va a presentar otra oportunidad. ¡La recupera! Cristiano Ronaldo. Ahora busca meter el balón. Pellegrini. Una victoria virtualmente asegurada. Se va a acabar el partido. Intenta filtrar. Comienzan a construir con Basuer. Y la recuperan sin más. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. ¡Diago! ¡Pacrutis para el árbol! ¡Ay, carambolas! No puede ser. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Abraza que de banda. ¡No queda mucho tiempo! Cristiano Ronaldo. Pellegrini la mete por ahí. ¡Se pega la banda y llega la pelota hasta él! Se pasó de rosca pegándole a la bola. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Buen despejo! Cerca se han quedado. Y el árbitro suena su silbato por última vez. Ha sido una lucha muy reñida que terminó al final con un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Creo que ganó el que más creyó en la victoria. Por la presión de jugar como visitante se necesita determinación y resistencia. Y creo que dejaron muy en claro su esfuerzo en este sentido. ¡Nos vamos! Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli les agradecen su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, doctor García. Señor Martinoli, el gusto es mío. Gracias. 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 Gracias.